qué onda gente cómo están soy sarraff y estamos en un nuevo vídeo en este caso vamos a ver una tierly que la estoy haciendo también en stream así que probablemente esté hablando con la gente del chat y nada va a ser todo un quilombo yo creo que después de esto me van a terminar ponando porque voy a decir algunas cosas que es una lista bastante subjetiva dentro de todos el final tenemos axi classic duel monster axi champions rey light sky smash a peirón axi dole homelands de machines arena trail stars caidro play and collect de los monos de saber con que tenemos wild forest rachmon pixels origins y pasos bien no están ordenados en ningún tipo de orden en específico pero la idea es ponerlos de arriba abajo me dice como una pequeña lista unos pequeños puntos a tener en cuenta bien que son el juego del juego como tal o sea wild forest es como juego a peirón es como juego dos juegazos de cada uno tenemos algunos que no salieron entonces más o menos se puede llegar a jugar pero a ver que se rachmon realmente no lo podemos jugar todavía como un juego como tal pero más o menos como proyecto se puede llegar a posicionar después tenemos que se trae estar trae estar si salió ya no quiero una demo caidro también entonces nada tenemos relación precio que puse precio jugabilidad y es que me parece que los juegos a día de hoy como a peirón no podés necesitar 200 dólares para comprar un planeta bien sé que depende un poco de la oferta de la demanda del momento pero no puedes después potencial a futuro que quizás es algo de lo que menos menos cuentan quizás a ver podemos juzgar un poco el equipo que hay atrás de cada proyecto por ejemplo rachmon rachmon bien de desarrollar juntos en medio que la tienen clara caidro son más desarrolladores de historias de mundos de animes o de manga entonces ellos por ahí pero bueno vamos a empezar con axi classic vamos con la primera funada no yo no creo que sea funada o sea yo creo que así classic es una no sé si no sé si llega a tier ese es una alta porque porque es un juego que probablemente tenga mucho potencial estuvimos viendo las últimas semanas bastantes leaks el gameplay es un juego muy divertido o sea la realidad hay que decirla en muchos en superior en gameplay a hoy sin ningún tipo de duda entonces yo creo que es una después vemos si queda en ese o no queda en ese pero ya arrancamos fuerte en los comentarios termina de ver y termina de ver dónde queda bien vamos con dos monstros dos monstros yo creo que la gran mayoría lo va a querer poner abajo para mí es una vez o una vez una vez porque cumple con su función que es ser un juego para abuelas ser un juego para señoras directamente o sea no es un juego que vos puedas trajardear hay que entender muchas veces cuando el juego está hecho para gente super trajard o para gente tipo full casual que va se juega una partidita y ya está entonces yo creo que ahí cumple su función un comentario el de gusani que archi champions es un juego más web 2 que web 3 bueno si es un juego erróneo como tal así que lo vamos a evaluar como tal yo creo que a ver a mí no me gusta este género de juego pero también entiendo que es a ver mi problema con ex y champions es que mezcla un poco de ambas cosas es como un juego de web 2 como un candy crash pero a la vez es como que trata de ser un juego más trajard o tiene nada tiene líder bolso tiene cosas así entonces si bien puede ser que no tenga opciones in chain como tal yo creo que realmente ya no le veo mucho futuro así champions pero equivocarme yo lo voy a dejar en una se a diferencia de dos monsters este de los albermos tercierto que tiene slp como un incentivo adicional y como que bueno lo terminamos poniendo ahí porque sí porque dijo sky mavis siendo gas champions intentó como crear su toque en a pesar de que los clubes no son un toque como tal después lo puedes cambiar y su apear y todo y lo quisieron hacer como más competitivo pero siento como que trata de fusionar la parte traejar en un gameplay super casual cosa casual como que quisieron darle progresión y todo no me disgusta el juego simplemente no es de mi estilo rey light me parece una poronga ya el hecho de necesitar una lámpara poder primero es un juego super casual que tenés un pedazo de tierra y la tenés que ir corrando con flores después es super casual y solamente lo puede jugar la gente que tiene la entonces me parece una poronga habilita me lo déjame conseguir más xp ahí no sé hacerme cosas pero eso es lo mata directamente y la jugabilidad es literalmente decorar e ir desbloqueando devoraciones sky smash sé que hay gente que le encanta hacer que hay gente que les gusta que lo disfrutan que lo juego un montón pero no sé si ponerlo en una vez o sea es un juego entretenido divertido pero ahí es como que salió metieron un par de updates medio fulero y quedó ahí no hay mucho más para desarrollar o sea la realidad que todos estos proyectos son proyectos bastante chicos o bastante casuales dentro de todo o sea cumplen su función de casual sin más quizás es que hay más lo podría bajar un poquitito pero por ahí ahora apeiro apeiro tiene varios puntos para mí tienen muchos de los problemas que tenía así en el 2021 la entrada es carísima o sea si te quieres comprar tu planeta puede jugar con un planeta gratis y ya es mucho mejor de lo que era así clásica en su momento ahora la build gratis útil es una sola puedes hacer alguna que otra pero hay una que es infinitamente superior a las demás depende es un montón de los apóstoles o sea no solamente comprarte tu planeta sino que tiene que comprarte apóstoles los apóstoles de gratis cada cierto tiempo te lo resetean yo ya llego de tener prácticamente todos perfectos dentro de lo que cabía la posibilidad y te lo resetean entonces la concha de tu hermana después temas jugabilidad o sea es un gran juego necesitas una gran jugabilidad siento que no es para gente muy casual la verdad necesitas tener una buena pc porque si en una buena pc no te va a correr tiene muchos efectos tiene muchas cosas quizás es un poco problemas de optimización también en celular no lo puedes correr tan fácilmente o sea siento que es un muy buen juego en el caso de peirón tengo dudas yo creo que lo voy a dejar en un ir a o ve alto porque no hay muchos jugadores que estén jugando es la realidad o sea buscar partida en a peirón a día de hoy tardas un montón parte de precio gameplay o precio jugabilidad es bastante dentro de todo pero es un gran juego y creo que junto con wild forest es de los dos mejores juegos que hay a día de hoy no quedan tienes ya justamente por problemas de fácil acceso para la gente a ver no es un juego fácil de masificar dios vamos a dejarlo ahí axi dol si yo creo que es una ve alta dead monsters incluso creo que es un poco mejor es un juego que a ver les falta un montón de desarrollo más que lo voy a dejar enlace le falta un montón de desarrollo estuvo bastante abandonado durante mucho tiempo es una copia de un juego que ya existe eso creo que debería bajar cierta cantidad de puntos como tal saber mal que mal axi classic es como un propio juegos no van a ver juegos súper innovadores que inventen un género de juego a día de hoy que eso es algo complicado de hacer para cualquier juego sólo más hablando en la industria del videojuego pero siento que es como una copia bastante descargada solamente que le pusieron axis entonces me parece que esto aplicaría también para sky smash para axi dol para dood monster para para todo bien pero siento como que nadie falta un montón de desarrollo le falta un montón de cariño y no creo que vaya a destacar mucho más de lo que ya lo hizo su momento sea creo que su momento de forma ya pasó que fue cuando recién salió después hoplans hoplans a día de hoy es una verga parece que se viene una gran actualización que quieren cambiar lo que quieren hacer un montón de cosas a día de hoy el loop de juego el gameplay como tal está completamente roto desbloquear recetas a nivel 2 que recién la vas a usar como nivel 6 bien y a nivel 6 necesitándose tres meses como para poder subir para que se den una idea después en tema de accesibilidad sólo lo puede jugar gente que tiene lands o que te compre una land y tela de ley una por una ni siquiera y free to play bien o sea sirve solamente para subir a los axis de nivel porque ganas 10k de experiencia por día haciendo nada te cagándote de risa poniendo el axi a talar un árbol durante 45 minutos entonces solamente sirve para eso como juego me parece literalmente de los peores incluso lo pondría junto con regla y mira lo que te digo lo voy a clavar acá regla 10 peor todavía porque ni siquiera puede ganar tanta experiencia pero es una polona a ver acá me dicen el forex promete mucho tengo muchas expectativas yo también la verdad que un buen fuerte en bastantes expectativas para subir de equipe los axis estados con blancos en 10 días soy saci de nivel 20 cualquiera así a ver machins arena machins arena tengo mis dudas si en un tierra o un tier de personalmente a mí el gameplay de machins arena o sea ese tipo de juego de que se ve desde arriba te cagas a tiritos y cosas así no me gusta si tengo que admitir que es mejor que el 90 por ciento de los otros juegos que hay a día de hoy o sea vamos a ver tránsito caidro es un tier de machins arena que es básicamente lo mismo pero mejor hecho por lo menos a día de hoy como está puede ser un tierra abajo o un tier de alto en la realidad es que a mí como juego no me gusta pero tiene lo suyo está bien hecho creo dentro de todo le dan bastante bola a los desarrolladores yo creo que probablemente lo vaya a dejar en un tier de alto aunque tranquilamente podría estar acá depende quien lo juegue caidro ya lo dije pierde para mí es una cagada a día de hoy no sirve para absolutamente nada o sea es como un buen boceto de un juego le falta mucho desarrollo le falta todavía terminar de encontrar su identidad me falta que sea más claro le falta pulir un montón de cosas que están recontra básicas es un alfa a día de es un alfa pero ya les digo combinado con que a mí el tipo de juego no me gusta que los desarrolladores aman a su ip es algo que no podemos negar pero nada o sea caidro a mí como juego no me gusta trae stars trae stars voy a poner un pasito arriba de caidro la realidad es que está muy verde también lo fue un ratito no más no me gustó mucho o sea es un proyecto prometedor no lo voy a dejar abajo de todo en la c lo voy a pasar a la c alta concha la lora corranse para atrás está voy a bajar en una c alta con un poco más de amor con un poco más de tiempo de pulido de mecánicas de cosas que agreguen podría llegar a ser un tier de pero para mí a día de hoy es un tierce bastante merecido el que o sea está muy lejos de llegar a tierne bien preganco le dan colectes de nuevo otra cagada más creo que con la no podría incluso para arriba de caer ahí está bien con él es un casino directamente ni siquiera es un juego como tal es un juego de navegador bastante clicker este así que a ver el que lo vio literalmente es nada te haces un clic mandas a tu mono lo equipas lo mandas a buscar si te capaz que te trae el loot o sea cajita para poder ganarte cosas y la realidad es que nada ni siquiera calificando juego o sea no califica como un juego después que mantenemos wild forest yo me van a disculpar muchachos yo soy demasiado lover de wild forest a ver podría ser un tierra alto o podría ser un tierce yo creo que lo voy a dejar en un tierce creo que me la voy a jugar a que me funer porque no deje a classic en tierce pero si agua el forest pero es que el gameplay es un juegazo o sea es probablemente de los mejores juegos junto con apeiron como juego como tal de los mejores tiene un gran potencial para actualizar si como punto negativo podemos dejar que hoy está bastante verde o sea estoy seguro que los próximos dos o tres meses van a alargar un montón de actualizaciones porque se viene en lo del token que más tenemos el launch del juego global tenemos añadirle funciones a los lords etcétera pero es un juego puedes arrancar tranquilamente free to play que a ver la gente que participó free to play en el electro te tienes que tomar un poco las pestañas jugando pero pudo llegar al top 4000 tranquilamente conozco un montón va a venir el staking de los lords están diciendo acá en el chat está diciendo bonator dice no es para tanto el forest para mí sí para mí sí es para tanto conozco gente que literalmente le chupo un juego que sea web 3 sal leve o sea le gusta como juego y para mí eso tiene mucho valor y con los únicos dos juegos que pasó fue con apeiron y quizás con axia en su momento rango rango o sea por cómo se está viendo no lo puedo dejar arriba de un tierce por una cuestión de que todavía no hay juego yo le tengo un montón de esperanzas a probablemente si en un par de meses vuelvo a hacer esta tierra y con juegos nuevos que se agreguen y con cosas así puede ser que incluso que más arriba la realidad es que rango nadie de hoy no hay juego no hay muestra no hay nada pero yo le tengo mucha fe confío un montón bien así que nada a verte web forest otra cosa para agregar menos que me acabo de acordar es que los desarrolladores también hablan bastante con la comunidad hacen a ver es algo que puso de moda píxeles y que están adoptando un montón y ya tenemos píxeles acá para hablar y es el ama con los desarrolladores que esto va a ser un punto positivo tanto con píxeles como con wild forest y agua y a píxeles también lo voy a dejar el tierce ahora voy a explicar porque básicamente lo que hace es que se sienta que los desarrolladores están muchísimo más al tanto con la comunidad o sea que están ahí que los escuchan que nada que están atentos a las necesidades que tienen la gente voy a poner a pixel sentir ese por encima de wild forest por una simple cuestión y es que a día de hoy son más grandes están implementando en el momento de hacer esta tierra y se están implementando el chapter 2 capaz que el chapter 2 sale todo roto es la muerte de pixel nunca más nadie vuelve a jugar al juego la realidad es que no lo sé así que nada se viene la forja en wild forest pero es así porque no te dije ya te están fundando por poner agua y por ese interés a ver si es un poco vídeo y un poco string ya tracks es un poquito de todo también combinado bien a ver tema píxeles la realidad es que es el juego que está liderando el bull market o este pre bull market o como le quieran decir no hay ningún tipo de duda de eso se fue que más cantidad jugadores tiene ambos juegos comparten algo y es que puedes sentarte cargar y demás hasta estos e incluso quizás machins arena no tanto es que hay más tampoco pero bueno tenemos también pero tanto pero pero no clásico web monster píxeles y web forest puedes jugarlo mientras cargas que muchas veces dicen que la sesión correcta de que tiene que durar una partida de un juego es un cabo o sea vos te sentás cagas jugas una partidita te limpias y seguís con tu día bueno eso es lo que tiene que dejar un buen juego hecho pues por él puede ser tranquilamente puede durar 234 minutos una partida hasta 10 máximo un poquito más de 10 píxeles en traste echas un farme hito y seguís y bueno clásico lo mismo una partida y dale que va origins también pero ahora vamos a ver qué onda con origins y sigue está ahí no podemos negarlo no necesitas plata para empezarlo jugar que también es bastante importante puedes conseguir el píxeles reinvertirlo en los juegos a comprar del vip o comprarte un short de una guil o lo que sea jugando 100% free to play sin tener que preocuparte por nada más en el caso de web forest también tiene su progresión obviamente que si tenés plata vas a subir a tus unidades más rápido pero puedes empezar a jugar gratis de bloquear el pase de batalla a día de hoy que está gratis después va a ser con el token del juego pero las unidades vas a poder seguir desbloqueando sin poner un solo peso en el juego que me has acordado bastante a que las rosas siempre lo digo después origins como juego es bastante malo hay que decir hay gente que le encanta hay gente que no como juego es inferior a que así que es inferior a peirón es inferior a machins arena no te debería decir como juego como tal el look está más en armar una composición y que funcione van a salir los lovers de origins y me van a funcionar en los comentarios incluso se podría hasta bajar pasa que ya estos son juegos bastante casuales y origins está muy pulido en ese caso entonces no lo quiero bajar más de acá de una tier B necesitas si o si comprarte un equipo de comprarte axis para poder jugar a menos que alguien te arme una beca pero a ver sigo sintiendo que es el mismo problema que comparten estos tres que estos de tier S no tienen bueno necesidad que alguien te bec en pixel que alguien te bec en wild forest en puedes jugar completamente gratis en peirón puedes jugar con el planeta gratis pero es bastante choto en classic y en origins no necesitas que alguien tenga otros axis no es que tenés un equipo de axis starters con los que vos puedas jugar entonces es bastante verga en ese sentido después las expectativas para el juego a ver anunciaron que se viene un nuevo modo roguelike pero no cambia la base del juego como tal y eso yo siento que es algo que tiene un problema bastante grande y es que la base del juego ya es rara está hecha de un juego que es single player como es Slay the Spire y quieren que sea un juego competitivo multijugador online para cagar taparlos con otros entonces es rarísimo tiene un montón de bugs tiene un montón de cosas el bug de la carta invisible bugs que duran durante cinco seis ocho temporadas lo cual es inadmisible en un juego que supuestamente es competitivo entonces nada todo lo que ya sabemos de origins está ahí y por último papers que a mí personalmente me gustó un montón pero los desarrolladores siento que son unos hijos de o sea tienen el peor manejo blog de un juego que había hasta ahora sin duda sin duda alguna es realmente el peor manejo como juego como experiencia como como universo como tal me gusta bastante tengo en efe test de powers porque tenía bastante hay cuando lo anunciaron que venía running pero realmente los veo como unos paqueros o sea que vos tengas que poner tus frases semillas menos que lo hayan actualizado hace poco para poder logriarte al juego y que te reconozca las cosas y que no se puede descargar en pc y que no sé qué y que no sé cuánto parece una poronga enorme que tengas que jugarlo si o si en el juego en el celular o con bluestacks me parece una cagada de un punto negativo enorme bien así que nada como juego está bien tiene sus cositas se nota que le falta pulir un montón podría estar en un tier B alto tranquilamente si fueran menos pajeros sí podría estar pero yo creo que mi tier list queda ahí no hay mucho más que agregar tier S son juegos que yo creo que la van a romper un montón tier A son juegos que o ya la rompieron y tuvieron su gran momento de éxito y los veo con potencial de volver a hacerlo y volver a pegarse por decirlo de cierta forma como lo son classic o apeiron después tenemos tier B que ahí andan incluso yo creo que de machines arena lo pondría por arriba ahí que cumplen con su merecido o con su objetivo es más que además yo creo que hasta lo podríamos bajar un poquitito ahí creo que ahí podría llegar a quedar un poco mejor la lista tier C son juegos que necesitan demostrar más necesitan más desarrollo necesitan más tiempo necesitan perfeccionar un montón de errores hay un montón de cosas que tienen y el tier D son juegos que no es un juego perfectamente bien o sea play and collect no es un juego regla no es un juego caidro a día de hoy no es un juego es tarde contra verde y homeland solo sirve para ganar xp en los axis y robarte un poco de xs con los dropeos que te hacen así que esa es mi tier list gente putenme en los comentarios si quieren a lo que quieran díganme como si coinciden con mi punto de vista si no que cambiarían que dejarían yo estoy abierto a escucharlos si les faltó algún juego también lo pueden llegar a decir puede ser que me haya olvidado de un juego creo que los más grandes y los más importantes están puede ser que me haya olvidado de algo cualquier duda cualquier consulta me la pueden dejar abajo en los comentarios espero que en su like se suscriban y activen la campanita yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo día